... de emergencia por valor de 100 mil dólares para ayudar a El Salvador a hacer frente... ¿100 mil dólares? ¿Regala China a El Salvador? ¿Qué? ¿Qué donas? Ahí detrás hay algo. Tenga cuidado porque detrás de esto seguramente hay algo. Sí, pero de todos modos está bien. Vamos a seguir escuchando. Buenos días, campeonas. Así recibe el señor Nayib Bukele al presidente chino en El Salvador. Vamos a ver esta majestuosidad. Vamos a verle aquí. ¡Wow! Fíjense qué majestuosidad. Fíjense cómo se ve el poder. Solamente en seguridad hay una gran inversión. Es decir, para recibir el presidente chino en El Salvador, tú no te imaginas el grado de seguridad que hay ahí. Drones aéreo, helicóptero, drones subterráneos. Es decir, que cerca del mar, de todos los ríos que hayan por ahí, hay drones para detectar cualquier cosa que haya por ahí escondido. Cualquier, tú me entiendes, ¿no? Cualquier explosión. Y lo más bonito de todo es que el señor Nayib Bukele está contento, el presidente de China está contento porque, como ustedes sabrán, El Salvador ha recibido muchísima ayuda desde el gobierno chino. Pero, bueno, han firmado algunos acuerdos para llevar a cabo lo que es, pues, la Biblioteca Nacional, que es una de las más grandes de toda América y la más tecnológica. Es decir, la que tiene un nivel más alto de tecnología y eso es algo que yo creo que, de lo que todos los autoreños deben estar emocionados, deben estar contentos. Sigamos viendo. Fíjense, fíjense. ¡Wow! ¡Qué pasada! Fíjense. Mi madre. ¿Qué están ellos? Increíble, padre, increíble. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado esta reacción. Vamos a mirar más cositas. Otro evento especial. Excelentísimo, señor. Excelentísimo, señor. A continuación, damos inicio a este evento. Escuchando las palabras de la excelentísima señora embajadora de la República Popular China. Ay, 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 esto está buenísimo. Vamos a escuchar todo lo que podamos de este, de esto, porque esto está buenísimo, ¿eh? Ouyangor. Excelentísimo, señor. Excelentísimo, señor presente, Nayi Kukede. Distinguidas autoridades del gobierno salvadoreño. Estimados invitados especiales, queridos panaderos y agricultores. Fíjate que bien. Amigos de la prensa. Habla castellano. Señoras y señores, muy buenas tardes. Es un gran honor para mí asistir, punto, con el señor presidente Nayib Bukele, a la ceremonia de entrega de donativo por parte de la República Popular China a la República de El Salvador. ¿Cuánto? ¿Cuántos son, por favor? Yo quiero saber cuánto de ella. Ese donativo me interesa. Fíjate el grano. ¿Cuánto es que vais a dar? ¿Cuánto es que van a donar? Esas donaciones a veces a mí con los chinos a veces como que nos ponen como muy contentos. ¿Por qué? Porque el chino que te está dando algo es por la que algo más quiere sacar. Pero bueno, si son acuerdos de libre comercio está bien todo ese tipo de rollo. Pero bueno, vamos a ver qué está dando porque tampoco me convence mucho. La decisión de China al principio de política exterior de salvaguardar la paz mundial y promover el desarrollo común, dedicándose a la constitución de una comunidad de destino común de la humanidad. En la actualidad, el mundo está sufriendo la crisis de suministro de alimentos y fertilizante. La situación agravada por la pandemia, la crisis de la cadena de suministro y la inflación mundial. Garantizar las necesidades esenciales de vida y producción de la población está convirtiéndose en un reto común para todo el mundo. Hace poco, el gobierno chino ofreció una asistencia humanitaria de emergencia por valor de 100 mil dólares para ayudar a El Salvador a hacer frente. ¿100 mil dólares? Sí, está bien, no es mucho, pero yo pensaba que era más dinero. Pensé que era más dinero. Pero bueno, tampoco está mal, tampoco está mal. 100 mil dólares tampoco está mal. Vamos a ver, sigue mirando. En esta ocasión, el gobierno chino ha decidido ofrecer otra ayuda de emergencia en forma de harina de trigo y fertilizante al gobierno salvadoreño para enfrentar la situación coyuntural. Hecho que no solo demuestra vívidamente la hermandad y solidaridad entre China y El Salvador, sino también sirve como el mejor ejemplo de la interpretación del concepto de Xi Jinping de la diplomacia de gran país con peculiaridades chinas. En los últimos cuatro años transcurridos desde el establecimiento de relaciones... Antes de caminar, tus padres... ...en cuestiones de intereses medulares. Se ha consolidado la confianza política mutua. Se ha profundizado la cooperación práctica y se ha venido ampliando los intercambios humanos. Vale, vale. Últimamente, alrededor de 80 pecarios salvadoreños viajaron exitosamente a China o están listos para viajar. Los dos países se han convertido en buenos amigos y socios unidos por el corazón que han superado conjuntamente... Esta parte me ha gustado, la parte donde dice socio, porque el mero hecho de que te dé dinero así, que te done, muchas veces lo dado tiene un precio muy alto, ¿vale? Nada en la vida es dado. Hay un acuerdo de comercio, hay esto y aquello, pero eso de que te regalen así no me fío mucho, ¿eh? Las dificultades coyunturales. Hace dos horas, el Ministerio de Comercio de China publicó en su página web una importante comunicación, la cual voy a anunciar ahora con mucha alegría y entusiasmo. En los últimos años, el comercio bilateral entre China y El Salvador ha incrementado en gran medida. Esto demuestra plenamente la resiliencia y el margen de desarrollo. Como ustedes sabrán, campeones, China es el país más grande de producción a nivel mundial. Provee productos, servicios a todo Estados Unidos, a más de un 40%, y Europa ni se diga. Imagínale con un país hispano. Es una bestia. De las cooperaciones en el ámbito económico y comercial entre ambos países. Bueno, campeones, creo que hasta aquí he llegado a esta charla. Vamos a ver, podemos mirar, pillar. Esta es la primera parte, ¿vale? Vamos a la siguiente parte para ver qué tal, ¿vale? Así que quédense por ahí tranquilamente. Chao, chao. Vamos ahora, en el segundo vídeo.